Dudo que puedan pararme, van a tener que soportarme, son muchos los que me quieren ver mal, van a tener que matarme, van a tener que soportarme, son muchos los que me quieren ver mal, van a tener que aguantarme, acabo de empezar y los tengo mal, enfermos con diarreas, con la fiebre en alta, no se que les pasa, están flojos, sin fuerza, debil, están que casi ni pueden, necesitarán un combo pa' enfrentarme, y que tiren pa'lante, porque los míos están de di, heavy, no hay mercy, porque los míos están de di, heavy, no hay mercy, no hay mercy, no hay mercy, no hay mercy, cantazo pa' ustedes. Dudo que puedan pararme, van a tener que soportarme, son muchos los que me quieren ver mal, van a tener que matarme, dudo que puedan pararme, van a tener que soportarme, son muchos los que me quieren ver mal, van a tener que aguantarme, con flow potente, yo los mato a ustedes, te juro no pueden, dudo que puedan, dudo que puedan, detenerme a mí, dudo que puedan, no votan conmigo, este senta aquí, y dejen eso ya, que eso no va conmigo, fequeros, soy alérgico a esa pendeja. Alejado de ustedes, germen es bacterias, que voy aplastando yo, alejado de ustedes, germen es bacterias, que voy aplastando yo, dudo que puedan pararme, van a tener que soportarme, son muchos los que me quieren ver mal, van a tener que matarme, dudo que puedan pararme, van a tener que soportarme, son muchos los que me quieren ver mal, van a tener que aguantarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!